Hoy día en el año 1935, voy a proteger el gran tesoro de Lima, la Inca Kola, pero yo veo a una mujer sospechosa que está acercando a este territorio sacrado. ...de cubrir el tesoro de los Incas. Mi plan es para robarlo y traerlo a los Estados Unidos para obtener un millón de dólares. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada, solamente me voy a vigilar el artefacto. Y en ese momento me di cuenta que me equivoqué. ¡Las Incas están en mi lado! ¡No! ¡No! ¡La Inca Kola! Un día más, el sabor de nuestro país sigue siendo protegido. ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo sabía! En 1935, la soda Inca Kola fue creada en Perú por el inmigrante Joseph Robinson Lindley de origen británico. La Inca Kola es un símbolo de orgullo nacional y patriotismo en Perú. Esta bebida es bien exitosa en Perú, pero no en otros países en Latinoamérica. El primer eslogan de la bebida fue de sabor nacional. Ahora el nuevo eslogan es el sabor del Perú. Si quieres saber a qué sabor sale la soda, muchas personas describen el sabor como de chicle o de soda con helado. Lo puedes comprar en... Ciudadanos Navarro Bravo Presidente Walmart Y Publix ¡Salud! ¡Qué rico! Es lo mejor que he tomado en mi vida. ¿Puedes tomar esta bebida? Sí, están bien. ¡Esto es la leche! Ache Pi Indigenous